Al pueblo de Potosí. En mi calidad de senador electo por Potosí, me dirijo a mi pueblo a fin de comunicarle que tanto en el momento preelectoral y posterior a las elecciones nacionales, he hecho los mayores esfuerzos para intermediar ante el gobierno nacional con el propósito de obtener mejores beneficios para nuestra tierra en el caso del proyecto de litio. Así mismo, en los últimos días he persuadido en los niveles de decisión gubernamental para que inicien en un proceso de diálogo político con el objetivo de evitar deslamamiento de sangre, preservar la vida humana y pacificar el país. Al no haber obtenido resultados satisfactorios para el país oportunamente, presento mi denuncia irrevocable al cargo que el pueblo potosino me ha honrado.